No, yo lo que veo gravísimo, que no se me había ocurrido, es algo que tú dijiste al comienzo. Aquí se ha designado ministra de defensa, un cargo esencialmente estratégico, a una persona que tiene a lo menos igual nacionalidad cubana que chilena, debe ser chilena legalmente, pero a lo mejor tiene también la nacionalidad cubana, que hija de cubanos, que hija de un cubano comunista del aparato de inteligencia cubano, y le hemos puesto a cargo de una función delicadísima en que hay una serie de informaciones que no pueden ser compartidas por países enemigos de Chile. Y el riesgo que implica esa designación es infinito. Yo lo encuentro ahora, que no se me había ocurrido, pero lo encuentro inverosímil que Boric la haya designado ministro de defensa. Es peligroso, ¿no? Designar un agente fidel en el ministerio de defensa es una cosa suicida. No sé cómo nadie lo ha mencionado, y te lo agradezco que me lo hayas llamado la atención, porque no había pensado en eso. Yo había pensado en lo absurdo que fuera veterinaria y bióloga y ministra de defensa y hija de un agente de inteligencia cubano y nieta de Salvador Allende. En ese sentido lo miraba como la imagen. Pero más allá de la imagen está la realidad. La realidad es que ella es medio cubana, simpatiza con el régimen de Cuba, y está a cargo de una función delicadísima del gobierno chileno que tiene un carácter estratégico como ninguna, que es el ministerio de defensa. Lo considero increíble y que no nos hayamos dado cuenta del peligro que es un vuelo.